Vicente Serrano arriesgó el pellejo y es que decidió decirle al presidente López Obrador toda esta información sumamente delicada y más ni menos que de Carlos Lorete Mola ¿De qué se trata? Te invito a que te quedes conmigo para averiguarlo Familia y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal, suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones compartan este video para que llegue a muchas más personas Vamos comenzando con la información del día de hoy y es que Vicente Serrano no tuvo pelos en la lengua para revelar todo esto que durante tanto tiempo se quiso ocultar Vamos entrando de lleno con esta información Yo mencionaba el documental, presidente, para cerrar, de Florence Cassell e Israel Vallarta ¿Qué piensa de las declaraciones del expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy, que en tiempos de Calderón el que mandaba no era Felipe Calderón, sino Genaro García Luna? Ya vio el documental, hizo usted mención acerca de él ¿Nos puede dar su opinión acerca de esta colusión entre medios de comunicación para los montajes? Usted ha mencionado estos casos una y otra vez, pero creo que hoy queda sobre la mesa lo que había y que esperemos que nunca regrese, presidente Sí, yo creo que ya se había dicho antes Y en México, no es algo inédito para que se le atribuya al expresidente de Francia Ya se había dicho aquí, tenía mucha fuerza García Luna Yo aquí lo dije Hasta puedo repetirlo Era el hombre fuerte Dije brazo derecho Y pues lo importante, lo más importante de todo es que no haya repetición Que no haya tortura Porque lo que avergüenza y duele Es que nos proyecten como un país en donde se tortura Ahí debió Aclarar El documental O en el guión del documental Nada más que Ellos son libres Y además me han dicho que está bien hecho Que es un buen trabajo Que es una buena investigación No lo he visto Pero pregunté Y me dijeron que está bien Pero no hablan De que ya no hay tortura Porque eso les duele mucho Les cuesta trabajo Aceptar Por eso digo No somos iguales Sí, porque eso se terminó Y lo que dicen es De que Los torturados todavía no salen Van a salir Y Dicen algo que es cierto Que no han podido Dos secretarios De gobernación Sacar Dos secretarios de gobernación Ya del gobierno nuestro Sacar a quienes Están ahí Y está demostrado Que fueron torturados Y es cierto Porque Los procedimientos judiciales Son De lo más Complejos Y además También No hay Entusiasmo No hay voluntad Algunos funcionarios De hacer justicia Se deberían de Este Fortalecer Con Ese deseo Ese afán De justicia Y hay Todavía mucho Burocratismo ¿A qué funcionarios Se refiere el presidente? En general En general Es parte De la decadencia Entonces Quedaron las prácticas Estas De que Falta El oficio Del juez Y No Se ha estudiado Bien el expediente Hoy decía yo En la mañana Y Estimo muchísimo Al presidente De la Suprema Corte Porque además No es un asunto personal Es que lo considera Un hombre Íntegro Y Y fue a una visita A unos represeros Y fue como hace un mes Aproximadamente ¿No? O quince días ¿O cuánto tiempo? El ministro Poco más Sí Eso es Eso es Y habló de una persona Que Él iba a hacerse cargo De que saliera No ha salido Estamos hablando Del presidente De la Corte A mí me pasa Porque Son resistencias Ponen Los procedimientos Legales Por encima De la justicia Se les olvida Que la ley Es para el hombre O la mujer No la mujer Y el hombre Para la ley Son De lo más cuadrado Que puede haber Pero eso Lleva tiempo Hoy tratamos ese tema Y le estoy Dando El encargo A Rosa Isela Rodríguez Lo que quiero es Que ella Se dedique Tiene Otras tareas Pero Esta en especial Que se dedique A Reparar daños A que los que están Injustamente en la cárcel Que son inocentes Los liberen De inmediato Y que sí Va a encontrar Muchos Obstáculos Obstáculos Pero Si Se actúa Con perseverancia Y Rosa Isela Sabe Hacerlo Vamos a avanzar Mucho Y esto no es un asunto De oficinas De subsecretarías De secretarías De estructura De aparato Burocrático Es un asunto De voluntad De decisión De hacer justicia ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? A ver Ya Hablamos con el juez Nos pidió un oficio Ya se le entregó el oficio Pero todavía no lo ha visto Y Ya son las 3 de la tarde Este Ya no está Ah Ya es viernes El sábado y el domingo No No El sábado y el domingo Que se aguante Ahí el que está en la cárcel Aunque sea inocente El sábado y el domingo No hay justicia Es como lo que pasa Con los centros de salud Los hospitales No te enfermes El sábado y domingo Porque No hay médico Aguántate Y te enfermas El domingo O el martes Entonces Así va pasando Va pasando Va pasando Va pasando A mí me toca Lo mismo Hace falta Que Se apruebe El presupuesto Para el rescate De los mineros Es sábado Hay que hacer la solicitud Hay que Llevar a cabo El registro de cartera En Hacienda Hay que esperar Que esté el oficio De autorización Hay que llevar a cabo Una licitación O Una convocatoria A tres empresas Y ya se fueron Dos, tres meses En eso Entonces ¿Qué hacemos? A ver Hace falta Entonces Reúnanse No salgan Todos los que tienen que ver Y hoy mismo Mañana A trabajar Para el rescate De los mineros Pero si no se hace así No se avanza Pues ahí está esto Que estuvo comentando El presidente López Obrador Con respecto A esta Información Que durante años Se quiso ocultar Se quiso taponear Como si los mexicanos Estuvieramos todos Sonsos Yo creo Eso es lo que Pensaban Tanto las autoridades Como personajes Como Carlos Lorete Mola Implicados En estos hechos Llegamos al final De este video Muchas gracias Por acompañarnos Yo soy Carolina García Suscríbanse Y activen la campanita De las notificaciones Déjenos su opinión En la caja De los comentarios Síganos en nuestras Redes sociales Compartan este video Para que llegue A muchas más personas De las notificaciones 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 De las notificaciones